Bueno, y en otras noticias también de esta semana, el 3 de julio se estrenó Treadits, que es una nueva aplicación, una nueva social media que viene de la mano de Instagram y WhatsApp. Sí, sí, un poquito también ahí va a entrar Facebook. ¿Y quién es el creador? Nada más y nada menos que Mark Zuckerberg. Obviamente es la competencia para Twitter, que obviamente el dueño es Elon Musk, y viene, según esto, pisando fuerte, se piensa que va a ser el sustituto de Twitter, que le va a dar mucha batalla, ya que aquí puedes también escribir y hacer, de hecho, Treadits significa hilos y obviamente vas a poder subir imágenes, video, escribir 500 caracteres. Realmente es como si estuvieras utilizando la otra plataforma. Ahora vamos a ver qué tanto funciona, porque aquí vas a tener la vinculación de tu Instagram con la gente que te sigue o con los que sigues y van a estar ahí twitteando y vas a verlo como más en tiempo real. Creo que sí va a ser una batalla dura, aunque se rumora que también Elon Musk ya está poniendo una demanda, porque creo que al parecer tiene como los derechos muy bien, bien, bien armados, de su plataforma que compró hace poco Twitter y obviamente creo que ahí va a haber problemas. De momento solamente se puede utilizar Twitter en América, Europa está completamente todavía bloqueado. Se rumora que obviamente es porque la normativa digital de las leyes europeas son más estrictas y se van a ir a un juicio. Si lo ganan en septiembre podría estar ya disponible para todo Europa y para todo, bueno, básicamente todo el mundo. No sé cómo está la situación en Asia, pero al menos va a estar disponible ya para América y para Europa para ese entonces y ya veremos. Pero de momento cuéntame, ya la tienen, pruébenla, qué tal, testéenla, díganme cómo va la cosa ahí. Y vámonos con la noticia internacional que esto sí ocupó titulares grandes y a la verdad me sacó muchísimo de onda porque hasta dónde estamos acabando nosotros mismos con lo que es vivir. Y bueno, pues Robert De Niro, como bien saben, pues este actor hooliwudense, muy buen actor, tiene hijos, entre ellos pues su hija está, Drena De Niro. Y ella confesó en su Instagram el por qué su hijo ya no está más aquí, lean entre líneas. Y es porque obviamente tenía pues ciertas sustancias en su cuerpo que ahora mismo ocupan todos los titulares de todo el mundo porque Estados Unidos está plagado de esto, se les fue de las manos. Es muy triste como lo pone ella en su post que básicamente que al día de hoy eso haya sido el detonante para que su hijo ya no esté. Y es muy, o sea, era un niño de 19 años, o sea, es impactante hasta dónde esto puede llegar a terminar un día. Simplemente tocaron a su puerta, ya no abrió y cuando abrió pues lo encontraron sentado con esta situación, ¿no? Qué triste, la verdad es que para Robert y para su hija debe ser complicado y más que siendo tan jovencito. Pero bueno, pues esto es el día a día de lo que estamos viviendo en esta sociedad. Siguiendo por el lado internacional, otra estrella del pop, otra estrella hollywoodense a nivel mundial, llamémoslo hollywoodense, llamémoslo la estrella del pop, la única, la auténtica, cómo no, Madonna. También nos dio un susto por ahí en los inicios de julio porque obviamente estaba, se rumoraba, fue trending topic mucho tiempo porque se decía que estaba muy mal, estaba en terapia intensiva y sí fue cierto. La mujer estaba en terapia intensiva, tuvo una bacteria que se le destruyó casi todo por dentro y si no le salpan pronto, pues obviamente nos deja, nos deja plantados con la bola de conciertos que tiene. Tiene, empezaba una gira fuerte por Canadá, Estados Unidos y se venía a Europa. De hecho, iba a hacer su cierre en Europa para diciembre en Londres y obviamente todo esto, pues ahora ya ha hecho un comunicado, su propio agente que lleva su agenda y ella misma también ha dicho que su prioridad ahora mismo es su cuerpo, que lo quiere escuchar y quiere saber que no está bien, que lleva tiempo sin estar bien, pero que ella intentaba darle de lado a su salud y que lo ha llevado a esto. Y que esta vez va a parar, va a frenar, va a poner atención a su salud y continuará con su gira y que no lo hará saber más adelante. La verdad es que la reina del pop todavía tiene que estar aquí, tiene, tiene mucho que dar, aunque ya no es con ese talentazo que tenía en los ochentas, pero ¿quién no escucha una canción y te dan ganas de bailar con ella? Últimamente ella nos saca una muy, muy, muy buena música, pero bueno, es un ícono que no queremos que todavía se vaya de aquí, que hay mucho que dar todavía. Así que la verdad es admirable que Madonna todavía llene conciertos, que te dé un show, un espectáculo y bueno, esperemos que pronto se recupere y la veamos pronto en los escenarios. Oigan, ¿y qué onda con Ricky Martin, eh? O sea, de... Últimamente como que Ricky Martin lo veo mucho en escándalo, pero no precisamente porque dejó un concierto cancelado, sino por polémicas un poquito bastante fuertes. Oigan que tiene una polémica por ahí con uno de sus sobrinos que ahí sigue en juicio, todavía no se sabe qué onda, pero bueno, esperemos que pronto se veamos la verdad de las verdades y se pueda saber qué pasó ahí, porque uno dice una cosa, otro, otro, pero bueno, me imagino que si ya está en ramo legal es porque algo va a pasar y pronto tendremos noticias de ello. Pero ahora nos dijo el 5 de julio, esta semana también, que se nos divorcia. O sea, sí, 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 últimamente creo que este mes es el mes del divorcio, así que no te cases, no te cases. Si estabas pensando este año, no. Este año es el año del divorcio, se nos ha divorciado todo mundo, dijo, ¿por qué no? Este es mi momento, es ahora o nunca. Y la frase que la inauguró, no la vamos a quitar aquí el crédito, desde el amor es Andrea Legarreta, como no, sí. Ella fue la que nos dijo que desde el amor se separaba y de ahí se fueron varios. Entre esos, Ricky Martin, también dejó un mensaje muy bonito, que pues con la pena, que muchas gracias por participar, que se lleva los mejores años a su lado de su pareja actual, que lo hacen hecho en el mejor convenio, básicamente. Nos dejó aquí esto que están leyendo acerca de su separación. Y bueno, pues me parece correcto. Yo creo que cuando ya alguien no tiene nada más que darle las gracias si se convierten en compañeros de piso más que en una relación, pues ahí mejor hay que decir, vámonos, ¿verdad? Vámonos, aquí no hay más que hacer. Y pues ya está. Definitivamente, vuelvo a repetir, creo que Ricky Martin no está pasando por su mejor momento. Lleva tiempo así desde el año pasado. Pero bueno, pues esperamos que remonten, hombre. Qué guapo era ese hombre. Digo, era a mí, ahora como que ya no se me ve tan atractivo. No es feo, ¿verdad? Pero pues ya a lo mejor le invito un café y listo. Pero antes, no, hombre, le invitaba todo. Bueno, aquí vamos con otro chismecito. Esa Mayela de verdad está dando mucho de qué hablar, igual que Luis Enrique. Porque, bueno, la semana pasada ya teníamos noticia de que él hizo un comunicado donde dijo que, pues, el niño que tienen en común, pues, que no es su hijo, ¿no? Mayela ha respondido a ese comunicado, ya tiene sus abogados. Lo que me llama mucho la atención es que tiene abogados internacionales. Que, bueno, eso es bueno, la verdad. Y se está defendiendo. Y ojalá, pues, bueno, todo sea conforme a derecho. Y sobre todo para que no... A mí, de todo este drama, lo que no veo... No sé, siento... Ya es que ni siquiera es que si lo ves correcto o incorrecto, tú cómo lo ves, sino el daño colateral que le están haciendo a ese pequeñito. Creo que no... Pues, que no. O sea, la verdad es que no pidió ser hijo de famosos y que encima, porque bien o mal, ella también se está haciendo fama y no precisamente de la buena. Y él, pues, tiene toda la dinastía, que es la dinastía final. Y tampoco digamos que él ha hecho algo así como que, uy, vamos a recordarlo por lo bien que lo ha hecho dentro de la dinastía. O sea, no es una Alejandra Guzmán, no es una Pasquel, o sea, no. No lo es. Y lamentablemente se está dando a conocer por lo mal que lo han hecho, ¿no? Primero como pareja y segundo ahora como padres. Pero bueno, que sea lo mejor para el niño que pronto tenga esta mujer una resolución. Como que siento que ella tiene una forma de ver la verdad como que muy fuera de la realidad. Pero bueno, otra cosa que me llamó la atención es que ahora sí le cree, le cree ahora sí a Frida. Ah, ahora sí. O sea, después de todo lo que Frida ha sufrido y ha dicho, como que ella se empieza a tejer la, pues, no sé, la, la, la telaraña. Y ahora sí resulta que todos le creen que todos, sí, tiene cuanta razón. Hasta los periodistas que un día le cerraron las puertas siempre hacen resaltar. Eso lo dijo Frida. Eso yo lo había anunciado. Cuando les conviene, sí. Pero bueno, lo más importante es que esta chica ya decidió decir, miren ya, me bajo del barco, me hago un lado y peleen. Si ustedes hagan lo que quieran. Y de la mano, vamos a seguir más o menos por la dinastía Pinal. Esta semana también fue noticia a Alejandra. Alejandra Guzmán, que es obviamente mamá de Frida Sofía, porque anunció que uno de sus sencillos que va a lanzar habla de su problema con su hija Frida. Básicamente que ella dice que a través de las letras, pues, expresa y dice lo que está viviendo en ese momento, o vivencias, o cosas que, pues, alrededor estén vibrando, ¿no? Eso es una realidad. Muchas veces el artista hace que a través de sus letras, muchas de ellas, pues, ahí tenemos un Shakira, y tenemos una Karol G, que a través de sus letras, pues, obviamente expresan sus estados en los que se encuentran, ¿no? Entonces, pues, para mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo vas a decir esto en vez de que busques a tu hija o qué sé yo? Pues, sí, tal vez tienen razón. No siento que Alejandra Guzmán lleva una muy buena racha, pero ya por años en cuestión de la música. Creo que sus shows son muy buenos verlos. Yo los he visto. Pero ya, o sea, ajá, y no ha remontado, no hay nada que te venga a ofrecer. Variedad, que tú tengas intuición de decir, ay, voy a ver, por ejemplo, tampoco Luis Miguel nos está ofreciendo un nuevo disco, un nuevo sencillo, algo que nos incite, ¿no? O sea, realmente la gente lo quiere ver por la melancolía, y porque, pues, es Luis Miguel y punto, ¿no? Como algo que ya trascendió así de, ay, no, pues, es que es Luis Miguel. Y, bueno, eso es válido, pero realmente no te vas a impresionar con el show. O sea, el show sigue siendo el mismo, y quizás porque si nunca lo has visto o eres muy fan de él, te va a dar igual verlo hoy, mañana y pasado haciendo lo mismo, ¿no? Pero, bueno, yo, la verdad, no tengo tickets para Luis Miguel. No me interesa ir a ver a Luis Miguel. Ya lo vi en Acapulco una vez y con eso me bastó. Pero, bueno, pues, espero que disfrutes esta nueva gira que va a dar. Y vamos a pasar a otro chismecito. Continuando con las noticias, vamos con Eduardo Ñañez, que nos está mostrando una parte de él, que es muy difícil de verla porque, si se dan cuenta, él siempre muestra como su lado acero, su lado fuerte, su lado rudo. No es muy amigo de la prensa. Él lo ha dicho. Realmente creo que es una persona que tiene como ansiedad social. Y hay personas que son así, que no les gusta, que están en la fama, pero que son intolerantes a ellos. Y, bueno, ahora nos ha mostrado, ha grabado un video en las redes acerca de que le hizo una promesa a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, y que se lo cumplió y que iba a ir a pagar, básicamente, su penitencia. Y fue subir, subir hasta donde está el cerro, donde está la Virgen, porque está realmente como en una pendiente. Y subió de rodillas, literal, lo voy a decir tal cual, a gatas. Se quemó las manos un poco, pero llegó, llegó, cumplió su cometido. Y a mí este tipo de cosas me gusta verlo. Sea la religión que seas, que tengas como un lado que te deje ver tu lado humano, ¿no? Tu lado débil, tu lado humilde, tu lado de decir, pues soy persona. O sea, sí soy talento, pero también soy persona, ¿no? Y tengo ese tipo de cosas, seas de la religión que seas, que muestras al mundo. Y a mí me gustó. La verdad es que bien por Eduardo, y ojalá lo veamos con más cosas. Que nos quiera él compartir, que él quiera, pero como un lado más, no sé, más sociable. La verdad es que me gusta esa parte. Y alguien anda de vacaciones dándolo todo, sí, ¿por qué no? Y Jess me impactó. La verdad es que yo no sabía que andaban juntas, pero me gustó mucho verlas. A Belinda y ya Geraldine. Obviamente también de descubrir un país diferente con cosas donde se veneran desde los elefantes hasta pues un encuentro contigo, ¿no? Y eso es bonito. La verdad es que es muy, muy padre conocer mundo y conocer países donde las culturas y el estilo de vida son completamente diferentes a las tuyas y te ven enriqueces mentalmente demasiado. La verdad es que se ve que se la están pasando increíble. Otro que también nos ha dado noticias muy, muy prontas es Richo Farri, que la verdad es que me quedé así como, ¡Wow! Ya está de regreso. Pero esta vez sí lo veo como más consciente, como que el tratamiento está haciendo. Muchos se preguntan, oye, ¿pero por qué se fue tan rápido? Pero es que una persona con este tipo de situaciones debería de estar internado mucho tiempo, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Creo o me quiero imaginar que está en un tratamiento, obviamente, de internamiento. A la vez probablemente lo dejen salir y a lo mejor lo están medicando, que eso hace que pues de alguna manera está un poquito más relax. No lo sé, es una mera especulación y probablemente es por eso que lo vemos ya de nuevo aquí dándolo todo y ya está prometiendo fechas y trabajos que tiene por ahí. La verdad es que a mí me gustó verlo. No soy seguidora de su contenido. Sí alguna que otra vez me ha sacado una sonrisa, pero no es como que, ¡Ay! Es un stand-up. ¡Vamos! Todos juntos a verlo. La verdad es que no. Pero sí fue nota el chico porque sí de una cosa que empezó a hacernos gracia terminó siendo preocupación y sobre todo porque cuando tienen como este tema la familia lo paga muy, muy, muy fuerte y bueno, él se empeñó duro con su padre y ahora pues ya ven, hasta mensajito de cariño y de amor le dejó a su papá porque sabía que todo lo que estaba haciendo era por su bien y a mí me alegra verlo mejor y esperamos que así siga porque pues tiene todavía mucho trabajo por dar. Hay muchas personas que sí les gusta a Richie así que esperemos que se recupere muy prontito y lo ande dando todo. Oigan y hablemos de la tía JLo que ya saben que esta mujer nos anda vendiendo desde un zapato, un cosmético, un collar, ropa, esta sí que le dio duro al tianguis dijo ¿por qué no hay que vender todo? Pues ahora que se me vuelve también empresaria pero de bebidas sí, cómo no. Sacó tres cócteles hace como, no sé, unos cuatro meses yo ya había visto como algo que ahí andaba ya promocionando. En algún momento pensé que la había contratado a alguna marca de una bebida y pues estaba haciendo la promoción pero no, ya nos hizo oficial que es su nueva branch que es un marca para poder hacer pues tres no digamos que es un vino yo digo que es como un cóctel pero ¿qué creen? Que me metí a su página y está agotado o sea que la mujer les digo vende todo, todo lo que le pongas lo va a vender y que ya me metí sobre todo a averiguar el precio y creo que rondan los 20, 25 dólares cada botella digamos que no es muy caro tampoco así que ¡ay qué barato! Pero bueno, está al alcance de todos esperemos que pronto saque nuevamente todo lo que pueda de embotellamiento y pues a ver qué tal, qué nos ofrece Jailo en esta nueva etapa de empresaria fue muy criticada porque ella siempre ha dicho que una de las cosas en las que ella se cuida es el no beber pero también ya sale especificar que eso es lo que realmente es que sí se toma de vez en cuando un cóctel que el amigo, que tú, que yo pues sí, o sea una copita no le cae mal a nadie y ella es lo que dijo de vez en cuando sí se toma su copita entonces que le bajen un poco a la criticadera porque pues así al 100% cero alcohol pues no, a lo mejor en algún momento pues ya saben también los artistas les gusta hacerse como que ¡ay no! yo de esto no y luego terminar pues pecando pero bueno no le hagamos mucho caso a la tía Jailo respecto a eso y mejor esperemos a ver qué tal le va en esta nueva etapa la verdad es que yo si me veo si puedo y sale aquí disponible a la vuelta de la esquina su cóctel yo sí lo probaría y noticias así como muy muy próximas aquí en este fin de semana he estado viendo que Silvia Pinal está un poco delicada de salud y sueltan las alarmas esta familia de verdad que no levanta cabeza esperemos que salga de esto y es una señora bastante mayor y obviamente creo creo no equivocarme ronda los 90 y algo o están los 90 entonces si ya es una señora bastante mayor sus hijos se están alarmando porque no por algo hubieran llamado a la prensa o sea la prensa no va así como que ¡ay! vamos a hacer cobertura todos los días a la puerta pues obviamente no aquí a lo mejor hay noticias y bueno pues ¿qué podemos decir? esperemos pronta recuperación para la señora y que no pues que sea nada más un pequeño sustillo y ella esté bien y que esté tranquilita en casa y bueno los hijos son otra cosa pero ella la verdad es que es una es una diva literal una diva del cine de oro y una diva que todavía México quiere tener el tiempo que sea pero que nos dure otro ratito